Vamos a ver un tema que no corresponde directamente al ítem de construcción de edificios, pero yo les expliqué que lo íbamos a hacer y por eso les voy a explicar ahora cómo se hace. Este es un tema que deberían ustedes haberlo llevado en dirección de obras y evaluaciones. Bien, el aprender los rendimientos y los, tanto de los materiales como de la mano de obra, de memoria, es una locura. Nunca van a poder hacerlo y lamentablemente van a enloquecer en el camino. Por consiguiente, ya les dije que es importante que deduzcamos los ítems en base a lo que conocemos. ¿No es verdad? Entonces, ¿cómo se cuantifican los ladrillos, el cemento y la arena, por ejemplo, en un metro cuadrado de muro? Bueno, ¿cómo se debe hacer esto? Pues obviamente que nosotros nos tomamos un metro cuadrado de muro, este es nuestro metro cuadrado de muro, y decimos, ¿cómo vamos a ir haciendo nuestro, nuestra mezcla y nuestro muro? ¿Cómo lo vamos a levantar? Entonces, aquí, dos centímetros de mezcla y ladrillo cuatro centímetros. ¿No es verdad? Aquí está, primero mezcla, dos centímetros, ladrillo cuatro centímetros, dos centímetros, cuatro centímetros, dos centímetros, cuatro centímetros. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo tengo en estos dos, seis centímetros. ¿No es verdad? Para este muro, para Stoguilla, en Gambotti. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? En función de este dato, yo voy a saber cuántas filas de esta mezcla yo tengo aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir un metro entre punto cero seis. Y esas son las filas que yo voy a tener en un metro de altura. Habiendo realizado eso, vamos a ver. Yo tengo aquí un metro cuadrado de ladrillo, que es este por este, un metro por un metro. Considerando cuatro centímetros de espesor de ladrillo, que es este de aquí. Voy a pintar el ladrillo para que no se confunda. Este es el ladrillo. Ok. Cuatro centímetros de ladrillo y dos centímetros de mezcla, hacemos seis centímetros. Porque lo siguiente, si yo divido uno dividido entre los seis centímetros, voy a tener 16.67 filas de ladrillo. Aquí 16.67 filas de este paquete. Yo puedo redondear los 16, puedo redondear los 17. Ese es un criterio de cada uno. ¿Por qué yo puedo redondear? Porque ningún ladrillo es de un mismo tamaño que el otro. Entonces, si yo mido un ladrillo y mido, ah, había tenido 21.8. Pero aquí estoy tomando, estoy tomando 23 centímetros de largo. Obviamente que me va a cambiar. O de repente agarro un ladrillo y mido 25 centímetros. Entonces, yo tenía que poner aquí 25. Por consiguiente, estoy haciendo una estimación de nuestro cuadrado que no me va a hacer ni pobre ni rico. Entonces, al dividir uno, entre seis centímetros, tengo 16.67 ladrillos. Ahí lo dejamos. Tenemos este dato, entonces, si quieren, este dato. 16.67 filas de ladrillo y mezcla. Ahora, por nuestro otro lado, ¿cuántos ladrillos tengo? El ladrillo que nosotros estamos utilizando, tiene un largo de 23 centímetros. Entonces, 23 centímetros más 2 centímetros de mezcla son 25 centímetros. Si yo divido uno entre 25 centímetros, me dan cuatro ladrillos. ¿No es verdad? Entonces, si yo multiplico los 16, que es de donde aquí, por los cuatro de estos, tengo los 64 ladrillos que entran en un metro cuadrado. Este dato les di anteriormente. Se los di. Si usted se acuerda, el día de marzo se los di. Pero los días no se preocupen, no aprendan ni memoria porque van a aprender a calcular. Entonces, o si no, yo puedo decir, son 17 ladrillos, los de donde hacia arriba, 17 por 4. Entonces, voy a tener 68 ladrillos en vez de los 64 ladrillos. Entonces, digo, esto de aquí no es ni rico ni pobre. Porque voy a encontrar en el camino una de ellas más grandes, una de ellas más cortas, una de ellas más cortas, una de ellas más pesadas, qué sé yo. No son perfectos. Por consiguiente, yo tengo este valor de los ladrillos. ¿No es verdad? Ahora, como ya tengo los ladrillos, voy a ver qué cantidad de arena yo necesito. ¿Y cuál es la arena aquí que voy a tomar en cuenta? Fíjense aquí. La arena es esto. Por esto. Por esto. ¿Sabes cuántos metros cúbicos hay aquí, de arena? No se lo veo esto, pero estoy marcando para que vean dónde se vaya acá. Esa es mi arena en cada fila de ladrillos. Y tiene 10 centímetros de ancho por 2 centímetros de altura y por 1 metro de largo. ¿No es verdad? Entonces, si yo multiplico 16.67, o los 16, no importa, si yo multiplico, pero digamos los 16.67 por 0.02, que es la altura, y por 0.10, yo tengo el volumen de arena que va a entrar en un metro cúbico. Fíjense que este rojo que está dibujado aquí, tiene un metro de largo por 2 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho. Y eso, bueno, tengo que multiplicar por 16.67 filas, es lo que estoy haciendo aquí. Ahora, puede ser que yo lo tome así y diga, pero ¿saben qué? La arena que yo ponga con un cemento nunca va a ser exacta. Se va a ir cayendo al piso y se va perdiendo. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento un 10% de merma? Voy a tener, multiplíquenlo esto al 10%. O sea, vamos a aumentar 0.352, que es esto de aquí, y tenemos 0.036 metros cúbicos de arena por cada metro cuadrado de muro de ladrillos o guía. ¿Está claro esto? ¿Qué parte no han entendido? ¿Totra entendió todo? ¿O ya no están en clases? Entendió. Ya. Para hacer una comparación nada más. Pero acabaremos esto. Yo tengo entonces 0.036 metros cúbicos de arena por cada metro cuadrado de ladrillos. ¿Y cuántos sementes entrarán? Como este es un muro importante, porque estoy hablando de ladrillos gambotes, no estoy utilizando 6 huecos. Entonces, quiere decir que estoy viniendo del hormigo armado. Quiere decir que el cemento, ¿qué voy a hacer? No sé si está aquí, no. Lo voy a poner aquí el cemento, entonces. ¿Cuántos cementos necesito? Cemento. Cemento. Si es muro importante, yo voy a tener 0.036. A esta arena tengo que ponerle yo el cemento. Pero vayamos a que no es muro importante. Entonces, si es muro importante, no es muro importante, voy a multiplicar por 300. Si es muro importante, voy a multiplicar por 350. 350 viene del hormigón armado, acuérdense. Y 300 viene del hormigón ciclópego. El hormigón ciclópego tiene una resistencia cilíndica de 180 kilopontos por centímetro cuadrado. El hormigón armado tiene 210. Entonces, es o 350 kilos o 300 kilos. Dependiendo si es muro importante o no es muro importante. ¿Está claro? Por consiguiente, tengo ya todo. Tengo 64 ladillos, o si quieren 68. No me hagan problema yo, depende de cada uno de ustedes. Tengo 0.036 metros cúbicos de arena. Y tengo 0.036 por 300. Vamos a calcular eso ahorita. 12.6. ¿Es verdad? Entonces, esto es igual a 12.6 kilogramos de cemento por cada metro cuadrado de ladrillo. Nuestra unidad es el metro cuadrado. Entonces, tenemos aquí kilogramos por metro cuadrado. Ya tengo... Ya tengo el cemento, tengo la arena, me falta el agua. Y la pongo aquí, el agua. Agua. ¿Y el agua cuánto será el agua? Tengo que ponerle agua a este, 0.036. ¿No es verdad? Ah, no, ¿cuánto era lo que utilizaba para un metro cúbico de hormigón armado? Necesitaba 0.196. ¿No es verdad? Por... 0.036. Estoy poniendo agua a este. Esa es la cantidad de agua que yo necesito. Por consiguiente, ya he calculado mis rendimientos de los ladrillos, de la arena, del agua, del cemento. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, para el mortero de cemento, hemos hecho 16 por 0.02 por 0.10. ¿Eso no sería 0.12 si le fueras sobre ya? No, porque... A ver, vamos a ir más arriba. Bueno, ya le voy a dar... ¿Cuánto es la altura de la mezcla? ¿Esto cuánto es? Dos centímetros. Ya. ¿Y esto cuánto es? Diez. Ya. Pero... Acá no, 0.0... Aquí está. Fíjate. Aquí está. Aquí. Dieciséis filas por 0.02 por 0.10 por un metro y por dieciséis filas. ¿Está claro? Sí. Esa es la pregunta porque en la zonilla E1 habíamos nombrado que era 0.12. E2 es 0.18 y... Si quieres poner 0.12, ya estoy diciendo, ningún ladrillo es de gambote del mismo tamaño. Yo quiero que me entiendan que no son valores absolutos. Es decir, 2 por 2 es 3.9. No, no es así. O si quieren, aquí está así. Saben todos que 2 por 3 es 6. Pero aquí, el 2 puede ser 1.9. No es 2, caralito. O si no es 1.99. Y el 3, de repente, es 3.02. No hay medidas exactas. Ahora, si conocemos partidos nosotros, ok. Multiplican por 0.12 aquí. Listo. No hay problema. Si multiplicamos esos 0.12, pues les he hecho el criterio de cada uno. No son valores absolutos que les estoy dando. Si tengo 16 por 0.012, no. Por 0.02 y por 0.12, ¿cuánto tengo ahí? Vamos a calcularlo. Aquí está. 16 por 0.02, son 0.038. ¿Ya? ¿Quieres hacerlo así? Perfecto. No tengo problema. Bueno, ahora quiero utilizar estos 16.67. Ok, utilizamos eso. 16.67 por 0.02 por 0.12. ¿Quieren hacer con las medidas? Ninguno de estos tamaños. No son valores. No es que estoy haciendo con un molde. Y ese tamaño se va a repetir por 7. Aquí tenemos 0.04. Coloquen 0.04. Si trabajamos con esto, es 0.04 metros cúbicos por cada metro cuadrado. ¿Está claro? Sí, gracias. Ok. Ahora fíjense. ¿Qué pasa si no estoy haciendo con ladrillo de ambos? No estoy haciendo. Estoy haciendo con ladrillo de 6 huecos en tabique. Entonces, nos saquemos en uno de los 3 huecos en tabique. Este es un metro cuadrado. ¿No es verdad? Entonces, yo coloco mezcla de 2 centímetros. Siempre de 2 centímetros. Es mi mezcla. Y ladrillo, ¿cuánto tiene de alto en tabique? ¿Cuánto tiene de alto en tabique? En ladrillo de 6 huecos. ¿No saben? ¿Qué dimensiones tiene ladrillo de 6 huecos? Tiene 10 por 15 por 25. ¿Qué altura entonces tiene si estoy haciendo en tabique? 15. 15. Correcto, 15. Perfecto. Entonces, ahí está en un tabique. Quiero decir que tengo 15 más 2 centímetros son 17. Ahora quiero saber cuántas filas hay de este paquete estructurado. ¿Es verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo primero aquí. Aquí, es 1 dividido 0.17. ¿Cuántas filas entonces tengo ahí? Tengo 5.88. 5.88 filas. ¿Es verdad? En el otro sentido, ¿qué dimensión tiene mi ladrillo? Tiene 25. Más 2 son 27. ¿Ok? Entonces, yo divido esto aquí. 1 dividido entre 0.27. Y esto va a dar igual. 3.70. ¿Verdad? Por consiguiente, la cantidad de ladrillos que yo tengo es esto por esto. ¿No es verdad? Si quieren, yo se denuncia a 4 y esto a 6 y digo, son 24 ladrillos. Porque hay merma, hay rotura. ¿No creen que los ladrillos van a denunciares? Mil ladrillos y los mismos van a ser acomodados. Se van a romper. Se van a romper. Sobre todo, este ladrillo de 6 huecos. Es demasiado vitrificado. Entonces, yo digo, 4 por 6, para no hacer especulaciones. 4 por 6, 24. ¿Cuánto les he dicho ayer? 25. ¿No es verdad? ¿Está mal? No. Ahora, si quieren, yo hago aquí 5.88. Por 3.70. Tengo 21.75 ladrillos aquí. Pero se van a romper. ¿Cuántos se van a romper? 10 por 100. Por 1.1, tengo 24 ladrillos. Estoy diciendo lo mismo, ¿eh? En vez de 25 que yo les puse ayer, estoy poniendo 24 ladrillos por cada mecho cuadrado. ¿Está claro esto? Vamos ahora, vamos a calcular la arena. Ok, aquí ponemos la arena. A ver, ¿cómo calcular la arena? Tenemos 5.88 por 0.02 por 0.2. ¿Sí? Esa es la arena que yo tengo. 5.88 filas y este 0.02 es el alto. 12 centímetros de espesor. Debe ser 10, pero no importa. No me hago problema en centavos. Y esto por un metro. ¿Cuánto había sido esto? 5.88 por 0.02 por 0.12. Había sido 0.014. ¿Verdad? Ahora, esto. Va a haber merma de arena. Entonces, por 1.05 o 1.1, ya depende de cada uno. Es igual a 0.015. ¿Qué? Metros cúbicos de arena por cada metro cuadrado de radillo en tabique y con 6 huecos. ¿No es verdad? El cemento. ¿Cuánto voy a poner de cemento? Aquí está el cemento. El cemento va a ser igual a 5.82. No, puede ser directamente con 0.15. Lo que hemos sacado de la arena. Entonces, es igual a 0.015 por 300. ¿Por qué? Porque este ciclo no es muy importante ni por si acaso. Entonces, me van a entrar 300 kilos por metro cúbico. Y tengo 0.015 metros cúbicos. ¿Cuánto van a entrar entonces? 4.5 kilos. Kilogramos de cemento por cada metro cuadrado de radillo. ¿Está claro? Así es como se calcula para cualquier tipo de muro que nos queramos. No vamos a aprender nada de memoria. Vamos a deducir en función del tamaño de los radillos. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas tardes. ¿Podría explicar, por favor, nuevamente, cómo calculamos la arena? Sí, la arena. Vamos a ir un poco a deriva. Para ver esto. Ya. ¿Cuánto tiene de altura esto? De aquí a aquí. ¿Cuánto es? La de los seis huecos. En tabique. Hace un rato, compañero, yo lo digo. 15 centímetros. 0.15. Ok. ¿Cuánto tiene de ancho esto? ¿Cuánto tiene de ancho el ladillo en tabique de seis huecos? ¿Cuánto tiene? Diez, pero pongamos el doce, que vamos a ir así como la misma. ¿No es verdad? Y ahora, ¿qué altura tenemos en la mezcla? ¿Qué altura tenemos aquí? Doce. Doce. Ya. Entonces, ¿qué multiplico? Para la arena. Punto cero dos por punto doce por el número de filas. ¿Cuánto había sido el número de filas? Cinco punto ochenta y ocho. ¿Hemos sacado aquí? ¿Verdad? Hemos sacado cinco punto ochenta y ocho filas. Ahora alguien me dirá, pero lo que no estamos tomando en cuenta es que aquí también hay arena. Verticalmente también hay arena. ¿No es verdad? Sí, es cierto. Pero para eso estoy multiplicando por uno punto uno. Para eso, justamente. Para no hacer una especulación de eso, he multiplicado por uno punto cero uno, este, por uno punto cero cinco aquí, en este caso, porque es más grande. Esto, entonces, no está absorbiendo esto de aquí. Porque si ustedes se fijan, si yo considero así la arena y así la arena, estoy duplicando esta área. Si la tomo en esto y la tomo en esto, estoy duplicando esta área. Entonces, había que descontar esta área en cada uno de los ladrillos. Esa es especulación llevada al extremo. Prefiero calcular solamente los horizontales y aumentarle un cinco por ciento en este tipo de ladrillos por la ruptura y por la superposición de áreas. Estoy desde el lado de la realidad. ¿Está claro? ¿Entonces usted recomienda el 10 por ciento para gambote y también para el ladrillo hueco? ¿Es lo mismo 10 por ciento en los verticales? No, no, yo no recomiendo nada. ¿Cómo puedo recomendar? Tenía que irme a parar a la obra y mirar que el albanil no rompa ni un ladrillo. Pues, yo no voy a hacer ese papelón. Disculpame, no lo voy a hacer. ¿Cómo quieres que yo recomiende cuánto van a romper y cuánto no van a romper? No, pues, hay que cuidar. Dale, no vas a tener cuidado con los ladrillos cuando cortes mitimitados. No cortes a golpe. Cortalo con amoladora. Eso no lo puedo hacer. Pero no creas que me voy a hacer mi silla, me voy a sentar a su lado para ver cuánto ladrillos está desperdiciando, para saber si es 5 por ciento o 10 por ciento. Acabo de decirle que es el criterio del ingeniero. Para eso no se hace ingeniero. ¿Quieren estimar que es el 5 por ciento? Ok, y meten 5 por ciento. ¿Quieren que es el 10 por ciento? Meten el 10 por ciento. Pero no me digan, usted garantizó. No, yo no puedo garantizar nada. Yo no estoy construyendo. Yo lo estoy enseñando, no sé cómo se calcula. ¿Alguna pregunta más? Bien, con estos cálculos que hemos hecho, vamos a ver el muro de ladrillo, cómo se saca el precio unitario. un ladrillo gambote de 0.12. Hemos hecho esto para 0.12, permiso. Y hemos sacado 12.60 kilos de cemento. ¿De dónde? 350 por 0.36. Este punto 0.36 es la arena. Aquí está la arena. ¿No es verdad? Y a esta arena le estoy poniendo cemento. Entonces, punto 0.6 por 350 metros, kilogramos de cemento por cada metro cúbico, multiplico por los metros cúbicos y tengo el valor, la cantidad de cemento que tienes. 12.60, que es el que viene aquí. La arena. La arena es 0.36. Lo hemos calculado así. El ladrillo. Hemos dicho que 4 por 16 es 64. ¿Quieren ustedes colocar aquí 68? Colócalé. No está un problema. Y esto hemos sacado el agua que es igual a 0.196 metros cúbicos por punto 0.36. ¿Está claro? Estoy traduciendo todo esto. No me he aprendido de memoria nada. Absolutamente nada. Me he aprendido, sí. El cemento qué cantidad tiene que hacer si es 350 o es 600. ¿Por qué? Porque yo les rogué a ustedes que se aprendan de memoria el ítem de hormigón armado. Y espero que lo hayan hecho. Porque yo ahorita estoy haciendo eso y no me estoy fijando en ningún papel. Lamentablemente no me debería. No me estoy fijando. Si me estuvieran en clases presenciales me verían que yo entro sin ningún papel a dar clases. No me aprendo nada de memoria. Deduzco todo. ¿Alguna pregunta? Pasamos al próximo ítem que se llama Manos de Ojo. Y el albaño necesita 0.8 y el peón 0.9. ¿De dónde sabe esto? Del precio este. Yo tengo que pagar entre 25 y 30 bolivianos el metro cuadrado del ladrillo gambote al contratista. Si quiero algo de atrás hacia adelante como les he enseñado. Este valor es un precio es un precio secreto a gritos pero entre todas las empresas se maneja eso. Y si yo pongo 60 bolivianos que voy a pagar todos los contratistas que ya van a venir aquellos contratos para hacer muro del ladrillo gambote. Entonces si les ofrezco 15 seguramente en New Zealand van a venir a querer hacer el muro. Entonces este es un secreto a gritos. Y a este valor yo pongo las cargas sociales que está entre el 55 y el 71.18% de que el subtotal de la mano de obra y como no tengo el crédito fiscal entonces introduzco el IVA y este IVA es el 14.94% de la suma del subtotal más las cargas sociales. Por eso es el 48.35%. Maquinaria no tengo pero si hay mano de obra hay herramienta y equipo. Voy a utilizar Patriz Barilejo Pala Casequilla para traer los ladrillos yo considero los que ustedes se lo van a sumir entre el 3 y el 8% lo que yo utilizo. Alguien quiera poner 100% ahí ponga letras. No se va a publicar ninguna obra. Yo estoy enseñando para que sean competitivos. Una vez que tengan todos los coches directos los cuantifico y tengo 110 bolivianos por metro cuadrado de ese tipo de ladrillo. Y esto empieza a aplicar los gastos generales que es un porcentaje que ustedes ya lo tenían lo han definido tengo un valor es un porcentaje de este y después entre la utilidad qué porcentaje aquí he puesto 10 pero podría ser entre el 5 y el 15 depende de cada uno pero es de la suma del costo directo más los gastos generales entonces que 123.99% yo quiero que en sus planillas así aparezca y no que aquí me digan utilidad porcentaje de 1 más 2 más 3 más 4 igual a 12.39% ¿de dónde salió el 12.39%? Pongan las cantidades pero aquí no puedo revisar ni me digan tampoco utilidad porcentaje de 1 más 2 más 3 más 4 porcentaje 12 y resultado no no funciona así esto yo lo estoy poniendo aquí a ustedes para que sepan de dónde está viniendo pero no necesitan ponerlo ustedes en su presión unitaria directamente saben que este 10% es la suma de esto más esto que es justamente 1 más 2 más 3 1 más 2 más 3 es el costo directo y el 4 son los gastos indirectos aquí está el 4 entonces esto yo se los pongo para que aprendan no lo ponen ustedes pongan directamente el valor entonces el 10% de este valor que es esto más esto es igual a 12.39 bien con eso sumando yo tengo el precio del ítem necesariamente que metida la utilidad se vuelve precio y a ese precio tienen que pagar los impuestos a las transacciones transacciones financieras y el IUP impuesto a la utilidad presunta a las empresas que es anual y eso tiene un valor de 3.09% de este precio entonces el precio de aplicación del ítem es este precio más este precio y tenemos el precio por metro cuadrado si quiero en dólares lo divido entre 6.96 y tengo su precio en dólares alguna pregunta bien con esto habríamos terminado el ítem de una postería de ladrillo entonces vamos a pasar al próximo ítem que es el que más nos interesa a todos los ingenieros se llama hormigón armado el hormigón armado comprende la estructura portante de una edificación y está compuesto por el concreto que absorbe las tensiones de compresión y el acero que absorbe las tensiones de tracción dependiendo del tipo de estructura tendrá diferentes resistencias cilíndricas que serán dosificadas de acuerdo al estudio de mis plazos alguna pregunta ¿siguen todavía ahí? todo claro está claro todo es claro dije gracias por lo menos de rato de rato todos para saber que están ahí ok pasamos a las especificaciones técnicas la resistencia cilíndrica del hormigón debe ser 21 megapascales como mínimo no puede ser menos para el hormigón armado de aquí lo que salía 210 que son 350 kilos de cemento y si fueran 180 o sea 18 megapascales tendría 300 kilos de cemento para el anuncio de precio militar anterior la arena debe ser gruesa y lavada obviamente que el módulo de fineza de la arena debe ser mayor o igual a 2.54 pero cuando yo le digo a un transportista estoy construyendo en Melga llévame arena por favor yo no tengo cómo saber cuánto es su módulo de fineza no sé entonces cómo yo determino si esa arena me sirve o no me sirve para el hormigón desde ya les digo que si esa arena tiene limo no sirve para nada porque el único que hace es rajarme mis estructuras de hormigón si bien el hormigón trabaja fisurado pero no quiere decir pues casi roto y es la propiedad del limo que casi lo fisura el hormigón entonces no tiene que tener limo esta arena y para eso ustedes coloquen la palma de su mano un pedazo o poco de arena y muévanlo con los dedos tiene que ser ásperes arena ásperes tienen que raspar sus dedos si es como qué sé yo como tierrita tienes con limo esa no me sirve para hormigón por eso dice gruesa y lavada esa es la condición de la arena y si tienen los peso y un módulo de fineza y han sacado una criba arel o un sendidor verifiquen también que pasa al número 200 ahí está justamente alguna pregunta la grava que yo utilice debe ser salteada uniforme y lavada el diámetro generalmente se utiliza entre tres cuartos y una pulgada generalmente dependiendo qué elemento estructural si yo estoy haciendo demasiado de una fundación por ejemplo una zapata aislada ustedes saben que es más volumen de hormigón qué fiel por eso es que la cuantía de acero es 45 kilos por metro cúbico de hormigón es nada o sea la posibilidad de que haya cangrejera es cero entonces yo puedo meter grava más que más gruesa les dije que la grava es más barata que el metro cúbico de hormigón entonces si quiero bajar yo lo voy a meter hasta grava de una y media en fundaciones zapatas aisladas puedo salir de esto pero no puedo meterle por ejemplo esa a una columna o una viga porque en vez de cangrejera me van a aparecer elefanteras tremendos huecos en el vaciado ¿por qué? porque la grava trancó en vez de ayudar al endurecimiento trancó la mezcla bien además de estos componentes yo tengo que utilizar agua pero que tenga ciertas condiciones y las condiciones estas que el grado de acidez del agua sea mayor a 5 y menos a 8 eso me dice la norma entonces yo estoy en Melga y no voy a llevar desde aquí cisternas para vaciar me va a salir una hoja de la cara para empezar y en segundo lugar no me va a llegar a tiempo entonces yo sé que en Melga hay algunos lugares donde hay riachuelos hay pequeños están que es que se yo entonces voy a buscar el agua apropiada para hacer de ahí de la zona Melga es un ejemplo puede ser Tiraque también puede ser Samaypata que se yo donde quiera pero no estamos en una ciudad donde es fácil decir un aguatero FM entonces ¿qué quiere decir el pH? es el grado de acidez del agua ¿y qué quiere decir que es mayor a 5? me está indicando directamente que no puedo utilizar agua turbida si yo me agarro un vaso y el agua que estoy queriendo utilizar para vaciar lo recibe en el vaso y es turbia no utilicen no tiene acidez esa agua por consiguiente no me sirve para el humedón no me va a crear una buena adherencia entre el cemento y el nos agrega si es agua turbia deséchela o sea por un lado es agua turbia no me sirve ¿y qué es este menor o igual a 8? quiere decir que no tiene que ser muy ácida ¿y cómo yo voy a saber allá lejos si es ácida o no es ácida? tendría que tener hasta aquí un poco de agua y hacer el examen bromatológico pero no tengo tiempo para eso o no lo he hecho directamente pero tengo que tomar decisión sobre la marcha entonces yo voy a meter voy a buscar agua que no sea turbia y esa agua voy a meter un poco mi lengua y si me pica con toda seguridad que es mayor a 8 esa agua no utilicen es muy ácida si les pica en la lengua el agua es ácida deséchela busquen otra otra fuente pero no solamente eso también tienen que controlar la materia orgánica que no puede ser más de 15 gramos por litro otra vez son valores que no los tengo a la mano entonces yo he encontrado una lagunita y cuando saco la ola veo verdosa y cuando veo verdosa y me fijo alrededor y veo que hay plantas que están en contacto con esta ola y si es verdosa con razón que hay mayor materia orgánica de 15 gramos por litro también deséchela no sirve ni para curar ni para vaciar por consiguiente les estoy diciendo no busquen agua potable no busquen agua cristalina que no pique la lengua con eso van a estar seguros de que están utilizando buena agua alguna pregunta todo claro bien además que se debe considerar la temperatura en el momento del vaciado y no solamente en el momento del vaciado sino 4 horas antes 4 horas después es un desvaciado ¿qué pasa si yo voy a vaciar un hormigón en clima frío? vaya la idea que soy en Potosí en Potosí en Charaña no Potosí no y en Potosí tengo menos 8 grados centígrados a las 6 de la mañana ni de loco voy a vaciar pues hormigón a las 6 de la mañana voy a empezar a las 10 de la mañana y voy a vaciar hasta las 10 de la noche si quiero pero no voy a entrar cuando está congelado el agua además que la temperatura ideal debe ser 22 grados centígrados bueno es que Cochama es ideal para vaciar el hormigón porque temperatura promedio son 22 grados centígrados estamos entre 15 16 y sube a 28 27 promedio 22 excelente pero si estoy en los lugares tengo que tomar decisiones no puedo esperar que algún día tenga 22 grados de temperatura en Potosí para poder vaciar entonces ¿qué voy a hacer? voy a calentar agua en Turil a una temperatura de 40 grados centígrados y con esa agua de 40 grados centígrados voy a vaciar mi hormigón de tal forma que en las 6 horas que va a transcurrir esto va a ir enfriando 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 digamos que enfriar hasta 10 grados pero su promedio es 22 entonces en Potosí yo voy a empezar a las 10 de la mañana pero si así no frío yo voy a calentar el agua y con esa agua voy a vaciar y cuando quiera curar también voy a calentar el agua y con esa agua voy a curar pero vayamos al otro lado ¿qué pasa? si estoy paseando en Villamontes 44 grados a la sombra igual voy a poner agua y se va a evaporar el agua inmediatamente con semántica calor entonces estoy hablando de la sombra 44 grados cuando estoy paseando ya no sé pues en la sombra si quiero estar pelando el sol entonces lo que voy a hacer es en Turiles voy a insertar vasas de hierro para bajar la temperatura a 0 grados de tal manera que empiezo a vaciar y eso voy a calentar 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 ¿a cuánto va a llegar? a 44 grados temperatura el promedio 20 grados estoy dentro del rango aconsejable para el bioma ¿alguna pregunta? dije yo he visto en Santa Cruz que a veces no lo curan el hormigón y eso es porque la mayoría de las construcciones ¿no curan de ninguna forma? sí hasta donde he visto ni con plástico nada ¿no? ahí así después de vaciar así quiere decir que estos ingenieros cambitos que has conocido no sospechan lo que es el hormigón armado no sospechan se han de enseñar a calcular han de vista las obras pero sí es lo básico eso ¿cómo se cura el hormigón con agua? yo les he repetido desde la primera clase por lo menos tres días tres veces al día mojen el hormigón por lo menos tres días si no el hormigón no va a endurecer como debe endurecer si no tiene agua el hormigón se va a empezar a cuartel y se empieza a cuartel hasta perdiendo resistencia cilíndrica lo que tú dices es correctísimo ¿qué es lo que se debe hacer por ejemplo en columnas yo vacío esta columna pero esta columna está encobrada el vaciado está encobrado entonces esto está protegiendo los rayos colares pero eso no impide que yo pueda mojar por arriba por aquí dentro de la agua por aquí dentro entonces el rato que yo desencobre esto la voy a forrar con plástico ¿por qué? porque el rato que yo eche agua este plástico va a empezar a transpirar gracias al sol y esa transpiración va a transmitir al hormigón y le va a ayudar a curar mejor cuando tú tienes una losa tienes una losa la has vaciado y vas a ver que a las 3 horas se empieza a fisurarse ahí se empieza a fisurarse la losa está empezando ya había perdido el agua por humedad o sea estás a aproximadamente 95% de humedad porque el 5% ya entra en reacción con el hormigón ya no hay agua pero se vuelve seco pues ahí empieza el endurecimiento del hormigón entonces o mojas directo o el ideal este que yo los recomiendo a todos echen arena aquí echen arena encima todo y todas las se pueden hacer ya a las 2 horas porque a las 2 horas ya se puede pisar el hormigón que le metan arena y esta arena moja la arena va a detener la humedad desmojada seguramente al día siguiente va a parecer seca vuelvan a mojar esta arena esa es la mejor la mejor forma de curar losas pero hay que curar losas y también hay que curar colombas las soluciones no mucho porque las soluciones están en contacto con la tierra y la tierra no tiene cambios de temperatura pero igual hay que echarle agua por arriba para ayudarle a que su fraguado ayude a mantener la resistencia clínica de 28 megapascales 21 megapascales a los 28 días ¿está claro? sí también dije vi otro caso pero esto más en muro de contención donde no no lo curaron sino le echaron cicazol sí eso es muy bueno ¿y eso es recomendable igual? sí, sí el cicazol es muy bueno muy muy bueno igual encima de la losa pueden colocar cicazol claro que es caro en cambio colocar arena no les va a costar nada la misma arena que después van a seguir utilizando para vaciar más adelante el cicazol sí hace el mismo papel que la que la arena mojada ustedes pintan esto con cicazol y esto va a absorber cicazol va a absorber las rayos ultravioletas el sol y no va a permitir que se queme el hormigón es bueno pero es caro está bien dije gracias ¿alguna pregunta más? bien sigamos avanzando entonces nos hemos visto nos hemos visto ok hemos visto el agua el cemento ya les dije la anterior vez que utilicen cemento estructural es el mejor de todos empezó el cemento camba a sacar son bolsas rojas y ahora todas las demás industrias han sacado el cemento especial estructural es el mejor para hacer hormigón normal es muy similar al i30 que existía antes antes de que tenga la pulsa landa entonces ustedes quieren tener seguridad del vaciado y garantía del vaciado utilicen cemento estructural cincuenta bolsas la bolsa de cincuenta kilos presta bien yo cuando hago construcciones utilizo siempre esta fórmula de base incluso para dimensionarlas los aceros en función del momento último simplemente aquí ha faltado una desorden de no sé qué pero aquí hay que aumentarle esta fórmula es excelente porque cuando hacemos el cálculo estructural porque son los momentos últimos la envolvente de momentos máximos perdón ok sigamos entonces yo tengo el factor de corrección que es 0.9 que multiplica la altura útil multiplica por la armadura de fierro multiplica por la tensión de fluencia del acero en este caso estamos hablando de arcelor mitad 5.000 kilopons por centímetro cuadrado y eso multiplica a 1 menos 0.59 de la armadura de fierro por la tensión de fluencia del acero 5.000 dividido entre el ancho del elemento estructural si es si es una viga es B si es una roza es 100 por el D que es la altura útil que es el mismo que este D y multiplico y divido todo esto entre las resistencias cilíndicas lo mismo en realidad es Fy sobre F'c esta parte entonces ¿qué estoy haciendo aquí? estoy transformando si quieren en una ecuación así el dato que yo tengo Ax al cuadrado más Bx más C es igual a 0 ¿verdad? esto fueron Ax al cuadrado más Bx menos C es igual a 0 ya sabemos porque al multiplicar este As por 1 tengo el elemento independiente al multiplicar este elemento As por S de aquí tengo el elemento cuadrático As por As tengo el elemento cuadrático y el momento último es el C este por consiguiente yo puedo tener volverlo a esto acuérdense cuál es el X1 2 aquí es menos B sobre 2A más menos raíz de B sobre 2A al cuadrado menos 4C sobre 2A acuérdense esa ecuación eso yo aplico en función de esto por consiguiente si el elemento independiente C es el momento último en ese mi programa que yo he hecho me he creado lo único que hago es meter el momento y automáticamente me salga la luz y con esto puedes ir revisando el cálculo estructural de cualquiera como tengo esa fórmula en que está el momento último en función del área de cero por consiguiente si yo meto el momento último como incógnita inmediatamente va a salir el área de cero porque la sonica incógnita es este y este entonces tengo el momento inmediatamente me sale el área de cero entonces puedo ir verificando y calculando y modificando como yo quiera en función de la sección de que tengamos esto pero para hacer esto esto es una revisión si quieren yo voy a considerar la armadura mínima que esta es la cuantía mínima y esta es la cuantía máxima entonces cuando hablo de la cuantía mínima también puedo hablar del AS mínimo y ese mínimo es igual a esa cuantía que yo tengo la mínima la mínima multiplicado por B esta cuantía mínima es esta entonces mi armadura mínima es esta cuantía 14 sobre B multiplico por B por D y tengo cuáles los centímetros cuadrados mínimos que necesito de hacer y aquí igual pero aquí yo trabajo con la cuantía balanceada la cuantía balanceada multiplico por B y por D y esta cuantía balanceada es igual a 0.85 de la armadura máxima esto es ¿para qué estoy sacando un mínimo y un máximo? fíjense aquí yo tengo aquí un mínimo no importa aquí tengo un mínimo y aquí tengo un máximo aquí tengo armadura mínima y aquí tengo armadura máxima mientras yo esté en este rango estoy hablando de elemento estructural económico ahí estoy ¿y para qué me sirve esto? por la economía de mercado que se pueda presentar creo que les he contado ya cuando yo empecé a calcular la católica a construir la católica la universidad católica yo fui a campero para negociar justamente el precio del fierro yo necesitaba 846 toneladas de acero para construir la católica entonces como era gran muy grande la universidad entonces fui a negociar las entregas los pagos el precio entonces fui a negociar era mi amigo el campero y él me dijo ingeniero cómprese todo el acero que pueda todo ¿cómo vas a decir eso? ingeniero es un consejo de amigo todo el acero que pueda cómprese no puedo le digo necesito el 20% que me han dado tengo que decir parte para mano de obra parte para arena parte para grava parte para o si no voy a cerrar negocio con premezclado pero igual tengo que comprar muchos materiales yo no puedo darme el lujo de de poner el 20% de mi anticipo en fierro y me dijo obviamente usted tiene la decisión pero yo estoy dando consejo de amigos es cliente cómprese todo el fierro que pueda no sabe la el favor que me ha hecho ayer tamper porque decidimos comprar todo el fierro que alcanzaba y ese todo el fierro era 560 toneladas ni siquiera íbamos a comprar todo el fierro pero podíamos comprar 560 toneladas y compramos las 560 toneladas río dudando todavía decía ¿cuánto puede subir? 10% 12% ¿saben cuánto subió? 317% eso subió cuando yo compré estas 560 toneladas las compré a 833 dólares la tonelada a los dos meses cuando ya necesitaba más fierro me estaba costando 2.436 dólares la tonelada yo lo he vivido eso ¿cómo se puede prever esto? muchos decían ah tienes que tomar en cuenta esas fluctuaciones que existen ¿quién hace una fluctuación con 300% de desviación? nadie yo gracias a eso a ese dato que me dio Ángel Campero pude negociar con la católica muchas cosas muchas muchas cosas para no se cindió el contrato una de las negociaciones que hice es que me despedí que me den un segundo anticipo pero ya no tenía boletes para cubrir eso que confían en mí pero no se incrementaba ahí un centavo en su obra son negociaciones que uno hace la católica también ha valorado y ha dicho a ver me están pidiendo un segundo anticipo pero no tienen avance de oro pero el fierro va a estar en la obra es cierta garantía no es verdad y me aceptaron y gracias a eso pudimos construir y terminar ya la arena trattoria parada con el mismo precio del contrato pero entre las una de las condiciones que nosotros solicitamos era que cambiar la cuantía de los elementos estructurales por eso es tan importante el mínimo y el máximo el momento último este de aquí no cambia este momento ha sido calculado y punto así ha cerrado todo y está en en tiene toda la estabilidad necesaria esto pero nosotros teníamos vigas así así que eran de 25 por 60 casi todas las vigas eran 25 por 60 y obviamente tenía una cantidad de fierro aquí tenía otra cantidad de fierro aquí nosotros hicimos el recálculo de esto pero aumentamos la viga así y llegamos a 30 por 80 ¿qué es la cuantía? son los kilogramos de fierro dividido entre el área del hormigón entonces si estamos aumentando el área del hormigón la cuantía se nos bajaba ese era uno de los condicionantes que nosotros pusimos que mantenemos la sección para que el fierro no sea tan rapilario con nosotros nos aceptaron o sea era salvar la obra porque no de repente ni a estar el día de hoy se hubiera construido porque a partir de eso empezaron a dispararse los materiales entonces cuando aumenta el fierro nos vamos a tratar siempre que nuestra cuantía esté cerca a esto a la mínima porque el fierro es lo que se ha estrapado en este caso en cambio en cambio si el que se ha disparado es el cemento obviamente vamos a reducir nuestra vida nuestra extensión y vamos a tratar a la armadura máxima esta armadura máxima es cuando se dispara el cemento esta armadura mínima es cuando se dispara el fierro pero sigo entrando dentro del régimen económico y estoy respetando el momento no lo estoy cambiando alguna pregunta claro que para hacer esto hay que volver a calcular toda la católica otra vez eso hemos hecho pero hemos logrado salir adelante y si alguien me dice ¿por qué hicieron eso? yo les digo todas estas cosas no están en libros son cosas que uno tiene que ir escraneando y pensando cómo salir del pollo uno no puede transar con las dificultades o las vences o te vences no hay otra no puedes transar y decir vamos a medias no hay cuando hay dificultades no te quedas que vencerlas y si no las envíes y ni modo te quedas ahí por eso es que el ingeniero tiene que en base todo conocimiento que tiene tiene que aplicar y buscar formas o soluciones que sean factibles esta ha sido una solución factible esta la prueba es que nos han aceptado esto nos ha aceptado un segundo desembolso el FIER estaba en la obra obviamente era su garantía pero gracias hemos podido acabar la católica y ahí está bien alguna pregunta por si acaso si a alguien le molesta que yo hable de estos temas díganmelos y si yo lo hago no es por mandarme la parte sino es por transmitirles mis experiencias para que si algún día les ocurre algo de esto o parecido tenga más o menos una luz para ver por qué por dónde puede ir la solución pero en alguna clase alguien me dijo no nos gusta que nos cuenten sus experiencias no tengo problema si esa es la situación yo voy a abocar solamente al tema y punto está bien que nos cuente sus anécdotas la verdad sirve mucho la experiencia de alguien más bien si están de acuerdo entonces voy a seguir explicándoles de acuerdo está muy bien ok lo que yo no puedo decir es eso me han contado que allá en el cielo han hecho esto eso me han contado yo como puedo transmitir lo que me han contado no sé si es verdadero o si es falso o si es mentiroso pero es que les cuento cosas que yo he vivido y que cualquier dato ustedes pueden ir a verificarlas a corroborar porque cualquier usted puede decir es cierto que ha habido estos problemas en la construcción pregunte no es un secreto está en el libro de órdenes está en las comunicaciones internas que había entre la católica y nuestra empresa pero les puede servir alguna pregunta más bien para poder hacer un control un buen control de calidad siempre saquen reportes de las resistencias cilíricas de las probetas ¿qué quiere decir? no saquen de la primera porque sobre todo si es premezclado el premezclado la primera mezclada la traen bien líquida porque tiene que lubricar todo el tubo para bombear hasta el lugar donde se va a vaciar entonces esa es obviamente que está con resistencia baja le han aumentado para que vaya lubricando el tubo y no se tranque en ningún lado pero a partir de la segunda ya pueden sacar y ustedes ya saben sacar probetas cilínicas en tres capas 25 golpes cada capa no tocar la capa de abajo todo eso ustedes ya saben pero además de eso hagan el control del cono de Abrams se deben saber también lo que es esto han de bien llevar en tecnología del amigo el cono de Abrams es un cono así de 30 centímetros alto que tiene una base ¿verdad? entonces ¿qué hago yo? yo agarro mezcla y la meto aquí meto la mezcla aquí igual en tres capas y la meto chuzo aquí posteriormente meto aquí y otra vez la chuzo aquí y por último meto aquí tres capas pero nunca chuzo ya hasta abajo siempre hasta la capa interior nada más ¿y qué hacen? después sacan este este cono de Abrams y lo colocan aquí esto se han de bien explicar pero yo no tengo ningún problema en no explicarles y el este cono de Abrams yo lo coloco invertido así 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 está mi cono y esto que ya no tiene el cono porque lo he sacado el cono lo he sacado muy cuidadosamente se ha vuelto una cosa así así entonces ¿qué voy a hacer? yo tiro aquí una regla y mido esto ese es el revenimiento que se produce y ese revenimiento es más grande cuando tiene mayor cantidad de agua menos grande cuando tiene poca cantidad de agua entonces si esta esta masa de aquí por ejemplo yo saco el cono y se me hace una cosa así y tengo un revenimiento de ¿qué sé yo? 18 centímetros calles ahora sí llévenselo llévenselo a su mezcla no me sirve para nada llévenselo aquí sí que tiene demasiada agua mi mezcla y aunque lloren me he mezclado yo voy a sacar una proleta de esto en lugar de romper a ellos a los 7 días se voy a hacer la proyección y con toda seguridad les voy a demostrar que está debajo de lo que yo he pedido consiguiente aquí es donde vemos si es muy aguado poco o poco algo muy pastoso la mezcla yo saco el cono cuando yo lo saco pero con cuidado no lo voy a sacar a lo saco esto y lo doy la vuelta y lo coloco aquí aquí lo coloco mi cono al lado de la mezcla que ha quedado y ahí mido esto y este es mi revenimiento ¿alguna pregunta? bien sigamos adelante metodología para todas las estructuras se ven considerados descubrimientos esticulares en planos con los cuales es importante la fabricación de galletas esto ya les hablé pero voy a repetirlo porque es importante generalmente qué es lo que hacen los sabrañiles y qué es un porcoyos de miedo aquí está mi hormigón pobre han vaciado el hormigón pobre ¿no ves? entonces arman la la parrilla aquí está la parrilla inferior de la zapata y le ponen una curvita aquí una piedrita o sea levantado y la han puesto y en la otra la han puesto otra piedrita aquí listo el rato que yo abierto mezcla aquí y le meto vibradora esta piedrita venía aquí por consiguiente esta barra se pone así y ya no tiene el recubrimiento por consiguiente la humanidad no va a ser tiras a este fierro de aquí el recubrimiento mínimo para fundaciones es 5 centímetros entonces no coloquen los piedritas que se van a salir no van a venir y dices mira cómo hay piedrita sí haber vibrado y vamos a ver cómo los piedritas se salen entonces el fierro se va a venir hasta aquí abajo crimen esa zapata no se va a comportar bien eso va a empezar a oxidarse este acero y con eso se oxida ustedes saben que pierde su sustancia no hay que hacer eso por consiguiente el primer día que ustedes empiecen hacer su instalación de baenas contrato un peón que vaya haciendo ahí sus galletas y las primeras que voy a hacer son las de 5 centímetros pero voy a ir haciendo galletas para zapatas para columnas viejas losas escaleras monos de corte tanques de agua que son casi todas las estructuras de hormigón que nos vamos a hacer nada más de muros de contención diques puentes etcétera pero vamos a empezar a hacer galletas y la primera galleta que vamos a utilizar siempre es esta y esta tiene un recorrimiento de 5 centímetros mínimo las demás esta de aquí esta de aquí puede tener 2 centímetros de recorrimiento escaleras también muros de corte también zapatas tienen que tener 5 cómo se hacen estas galletas qué ha pasado voy a volver a subir esto porque no salió las galletas ingeniero en el archivo que nos pasó están las galletas aquí no voy a volver a subir un ratito nada más no se preocupen de eso está en word este lo voy a subir como pdf por eso es por eso es un ratito un ratito aquí está ahora sí ahora sí está en pdf ok vamos a la parte donde estamos aquí están las galletas esto se debe entendernos ¿verdad? hola ¿me escuchan? sí perfecto ok este ustedes deben entendernos ¿verdad? ¿o no? ¿el que se subió es este? sí ese dije sí ya este está muy forzado muy exagerado ¿cómo se debe hacer en realidad? lo que yo tengo que hacer es en una tabla que se está churrada aquí no importa no importa el largo que quiera el rancho que yo quiera no tengo ninguna preferencia en eso voy a clavar aquí a un borde un listón este listón tiene dos pulgadas por dos pulgadas es que decir cinco centímetros por cinco centímetros y voy a clavar otro aquí y voy a clavar otro aquí si ustedes se fijan estoy formando siquiera un bastidor donde lo que me interesa a mí es esta altura esta porque se ha de ser un recubrimiento y voy a poner al final también otro para que tengamos como una piscinita ahí ok ahí tengo un bastidor aquí no hay nada está vacío y solamente se ve la tabla aquí abajo entonces lo que voy a hacer es empezar a colocar mezcla mortero mejor más que mezcla y este ha de ser una dosificación de una parte de cemento por tres partes de arena tiene que ser una mezcla que sea más dura que el hormigón para que no se me vuelva a punto de inflexión eso entonces yo empiezo a vaciar esto a llenar con esa mezcla de una parte de cemento por tres partes de arena y lo lleno todo esto y le coloco una regla encima para arrasarlo todo esto es mezcla entonces yo pongo una regla de aquí a aquí una regla así la paso así y va a ser todo a la misma altura y lo voy a dejar así durante dos horas esta mezcla uno a tres uno de cemento por tres de arena una vez que he llenado y se lo he echado a las dos horas voy a agarrar vamos a ver con otro color que se vea que se note una espátula y voy a cortar así ayudándome con una regla más o menos cinco centímetros de separación entre línea y línea aproximadamente cinco centímetros y corto con la espátula así pero en este otro sentido también entonces empiezo a cortar también así cada cinco centímetros y además además de cortar así con una espátula que más o menos me queda cinco por cinco centímetros en cada uno de estos voy a meter un alambre aquí y aquí en cada uno de estos cuadraditos entonces para que lo vea más claro yo tengo aquí esta altura es justo entre los cinco centímetros y voy a meter ahí un alambre lo voy a meter aquí una horquilla de alambre alambre de amada así listo y lo voy a dejar secar pero todo entonces tienen que tener esto de aquí y de ahí lo voy a meter al agua a las ocho horas y lo voy a dejar veintiocho días en el turril con agua esto aproximadamente tiene cinco centímetros por cinco centímetros pero es que he cortado cinco así y cinco así separados no tiene que ser exacto no me interesa el tamaño es suficiente con cinco centímetros aquí dice cinco centímetros en el sentido cinco centímetros en el sentido tampoco si cinco corta seis por seis no creo que sea mal lo que me interesa real es esta altura porque esta altura es mi recubrimiento esta que es esto justamente es mi recubrimiento pues a mí me interesa que sea esta esta y esa es mi recubrimiento que es esto entonces yo voy a colocar maderas aquí si yo les voy a hacer para por ejemplo para columnas para vigas entonces la altura de esto es de dos centímetros voy a colocar una tabla aquí y otra tabla aquí voy a separar un poco estas dos centímetros voy a hacer lo mismo entonces ¿para qué he hecho esto? cuando yo la voy a usar voy a traer el fierro y lo voy a colocar aquí como está aquí ahí y lo que voy a hacer es voy a este alambre de aquí lo voy a cerrar así esto lo voy a cerrar así y lo voy a hacer un torniquete este alambre nunca más se va a mover de esa porción y es apoyado obviamente sobre los milón pobres este nunca más se va a mover pueden saltar brincar patear esto no se va a mover porque la galleta está amarrando ellos también está amarrando la galleta les voy a agrandar esto para que puedan ver fíjense ahí está su alambre también escrito se va a procesar de la galleta eso no se mueve nunca más he garantizado el descubrimiento especificado en planos este es el descubrimiento 5x5 ahora fíjense en otro elemento estructurado que es el más crítico si quieren ustedes tienen una columna así y tienen sus fierros así estos fierros y tienen sus estilos aquí entonces están colocados estilos entonces ¿qué hacen ustedes para que no se pandee este fierro? si yo coloco así nomás y le meto mezcla con toda seguridad que este fierro se va a deber así no hay nada que no le diga que sea al medio por consiguiente también se va a deber así a ver si se recorre el estilo va a recorrer así aquí aquí puede moverse en este sentido por consiguiente para eso son las galletas entonces yo voy a colocar galleta aquí en los estilos voy a colocar galleta aquí voy a colocar galleta aquí y voy a colocar galleta aquí ¿qué estoy haciendo con esto? para que vean que no es no es que en cada estivo yo tengo que poner una galleta pues cuando yo tenga este cuadrado aquí y tenga mis fierros aquí yo voy a ir colocando galleta aquí después voy a bajar unos tres estilos y voy a colocar galleta aquí voy a bajar ocho tres estilos voy a colocar galleta aquí voy a bajar ocho tres estilos y voy a colocar galleta aquí ¿por qué? porque si se fijan entre este digamos entre este y este y el otro que voy a colocar aquí más o menos debe haber un metro aquí y si este fiel es de media pulgada es imposible que en un metro sea el qué imposible por consiguiente esas galletas las voy a amasar a los estilos aquí parecen los alambres voy a bajar aquí voy a bajar aquí voy a bajar aquí de un lado hacia el otro lado voy a bajar aquí voy a bajar aquí entonces no importa si están paradas estas galletas no se salen y no van a permitir que el fierro se mueva del centro de la columna entonces estoy respetando el cálculo porque en el cálculo en ningún momento he dicho que los fierros pueden desplazar y pegarse al encobrado pegarse aquí nunca para eso es la fabricación de galletas alguna pregunta y que cada cuánto se puede colocar esas galletas en verticalmente en la separación depende de de tu diámetro de fierro ya te digo aquí está entre este y este aproximadamente puede ser un metro ochenta centímetros ¿por qué? porque yo voy a ver que en un fierro de media en ochenta centímetros no se va a flexar no se va a formar así por ejemplo perdón no se va a hacer así en esa distancia no se va a hacer así imposible pero si fuera fierro de un cuarto sí se haría así pero en Colón nunca hay fierro de un cuarto entonces lo importante es que vayan rotando y van bajando con las galletas no en la misma cara sino vayan rotando cara derecha cara este dos pies más abajo el norte dos pies más abajo el oeste tres pies más abajo el sur vayan bajando aquí 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 en los cuatro lados para garantizar que esté centrada su columna alguna pregunta bien sigamos entonces el hormigón armado tiene la cualidad de adaptarse a cualquier forma de acuerdo con el modelo uncofrato por lo que es posible darle forma a unas variedades extraordinarias particularmente a la construcción de edificios llegando a dar satisfacción a los más exigentes planteos estructurados esta gran ventaja que tiene el hormigón armado dependiendo del monte que nosotros coloquemos o sea poder vaciar y cuando se encobren se va a quedar igualito que el monte no importa qué es la ventaja no es no es una cosa rígida sino es una cosa moldeable que cuando durece se queda en esa forma que nos quisimos al principio alguna pregunta bien en la construcción de edificios se presentan algunos elementos de hormigón armado como ser zapatas columnas vigas losas escaleras escaleras tranquilidad o muros de corte etcétera etcétera entonces lo que vamos a ver es cada uno de estos cuando se ve aplicado y empezamos con los zapatos lo primero que vamos a hacer tratar de que sea zapata aislada esto ya les expliqué también pero lo vamos a hacer ustedes tienen el terreno aquí y tienen una zapata aislada otra zapata aislada otra zapata aislada que se yo ahí están mis zapatas aisladas que esa es la más económica que pueda haber una zapata aislada es la más económica que tiene la cantidad de fibra es muy baja y más es volumen de amigo pero para hacer este cálculo la sumatoria de las áreas de todas las zapatas no tiene que ser mayor al 50% de la superficie del terreno eso lo dice la norma entonces dice cuando se presente esto de aquí mayor del 50% que ocupe el área de las zapatas respecto al área del terreno es antieconómica entonces hay soluciones para esto no voy a seguir insistiendo con esto porque decididamente estoy yendo contra la economía de la estructura pero antes de entrar con otro sistema yo voy a reducir esas áreas la voy a reducir así la voy a reducir así obviamente todo es en base a cálculo no es que me da la gana y yo lo desaduzco como quiera todo es en base de cálculo pero en este caso que estoy haciendo que estoy reduciendo mis zapatas para que estas zapatas sean menos del 50% lo que voy a hacer voy a colocar entre zapata y zapata vigas de rio perdón vigas de rio entonces al colocar las vigas de rio el azul está menos del 50% del terreno y estas vigas de rio que estoy colocando en zapata me están permitiendo que no haya asentamientos diferenciales y que me aguanten las cargas porque esta parte que está en contacto con el terreno esto que está en contacto con el terreno esto que está en contacto con el terreno hace que me distribuya y me rio en todas las fundaciones y eviten asentamientos diferenciales esta es una solución trabajar con zapatas aisladas con vigas de rio y es más yo tengo una zapata aquí supónganse que tengo una zapata aquí tengo una columna aquí entonces yo puedo colocar una viga de equilibrio de aquí a aquí así de esta zapata a esta zapata ¿por qué? porque esta doble excentricidad no está produciendo un vuelco va a querer volcarse este lado y volcarse este otro lado y esta viga de equilibrio no va a permitir que haya un momento de vuelco entonces yo puedo hacer vigas ya Dios sé o vigas de equilibrio ¿está claro? estoy viendo la secuencia de las zapatas que que podemos hacer pero vayamos a que aún así estamos encima entonces no no funciona colocando mis vigas de adiós entonces ¿qué voy a hacer? voy a colocar vigas invertidas de gran canto en una o dos direcciones lo primero que voy a hacer es vigas en una dirección entonces yo voy a agarrar de aquí y voy a hacer una viga así voy a agarrar una cosa aquí y voy a hacer una viga así y aquí voy a agarrar otra viga y voy a hacer así ¿qué quiere decir con esto? estas vigas estoy utilizando todo el largo que puedo todo por consiguiente en función de los resultantes que yo tenga voy a calcular qué ancho tengo aquí si lo hacemos en corte de una de ellas vamos a ver que estas vigas de gran canto son así esas son pero en todo el largo desde aquí hasta aquí en todo el largo y la ventaja de esto es que yo estoy aglomerando columnas yo puedo tener columnas aquí puedo tener una columna aquí otra columna aquí puedo tener otra columna aquí y todas estas me van a dar una resultante esta por consiguiente esta resultante que la suma de todas estas la voy a dividir entre el largo y la voy a dividir entre y voy a tener el ancho porque para eso tengo la capacidad importante del terreno entonces este ancho lo voy a sacar en función de sacar el resultante que la suma de todos estos y de la capacidad importante del terreno pero hay veces en que la suma de estos seguimos con el 50% encima entonces voy a hacer vigas invertidas de gran canto en dos direcciones además voy a tener esta voy a tener esta y voy a tener esta entonces voy a hacer vigas invertidas en una dirección y en otra dirección donde mis columnas han de quedar aquí raíz que eran mis columnas pero ustedes tienen un edificio de más de 6 pisos en Cochabamba van a ver donde nos va a dar ni las zapatas ni las víctimas de gran canto directamente van a tener que ir a platear de fundación porque la capacidad importante del terreno está por debajo de un kilocón por centímetro cuadrado entonces al dividir las áreas no nos va a dar no nos va a dar nos vamos a ir a buscar platea de fundación y cuando nosotros tengamos platea estoy yendo desde el lado desde el punto de vista económico primero esa plata aislada la plata aislada con vigas de asoci si no funciona la viga invertida en un canto de una dirección o dos direcciones platea de fundación en la parte de fundación yo tengo esta platea pero esta platea de repente la he sacado con esta columna y esta columna es la más crítica que es esto es esto la del medio simple la más crítica por consiguiente si yo calculo con esto el punzonamiento voy a necesitar esta altura esta pero en el caso de que esta 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 todas las demás están muy por debajo de esta de aquí entonces ¿qué voy a hacer? voy a reducir voy a calcular con las otras directamente con las otras zapatas y voy a reducir esto así así y esta más crítica la voy a acartelar solamente para la o las más críticas no estoy ahorrando cualquier cantidad de hormigón porque para esta columna que había aquí era por demás esa altura de funcionamiento solamente esta me estaba tratando de incrementar aquí entonces yo puedo acartelar esto y obviamente mi acero ha de venir aquí ha de venir aquí ese es mi acero en planta baja en la parte superior he economizado con nuestro artista y por último si estoy en Santa Cruz por ejemplo y tengo más de seis pisos siete pisos voy a hacer esto pero voy a colocar pilotaje de tal manera que la platea de fundación funcione como encepado de los pilotes es que si como una mesa invertida acuérdense que es arena Santa Cruz entonces solamente voy a trabajar con el fuste cuando yo tengo un aquí no sé cuando yo tengo un pilote así en Cochabamba por ejemplo yo puedo hacer que trabaje la punta yo puedo hacer que trabaje la punta de mi pilote trabajar la punta y el fuste en Santa Cruz esto no sirve para nada solamente trabajar el fuste alguna pregunta por lo menos todos todo bien gracias bien con esto hemos visto lo que son los zapatos diferentes tipos de zapatos que se pueden construir cuando estamos hablando de columnas cuadradas o rectanguladas no tenemos problema eso es simplemente dimensiones que no tenemos sean rectanguladas o cuadradas no importa y aquí está su armadura lo único que vamos a ver con el ratio es que la cuantía la cuantía de esta columna sea menor a uno esa es la verificación que hay que hacer si la cuantía si el ratio de esta columna es mayor a uno o aumentamos la sección como estamos los kilogramos de cierre pero no puede ser mayor a uno en ratio sea en este o en este y tenemos las curvas circulares en la circular tenemos una columna circular pero además tenemos bien la reemplanta ahora en elevación la columna así ¿qué quiere decir? que aquí están los cierres aquí 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 ahí están los cierres quedando libre el centro entonces yo puedo hacer estos cierres de aquí con otro color puede ser de dos no puede ser de todos podría pero para qué vamos a llenar de de rayos innecesariamente pues cuando yo tengo así mis cierres entonces hay dos formas una que coloque estribos separados que no son recomendables para circulares no son recomendables funcionan pero mejor que estos funcionan los los helicoidales ¿qué quiere decir esto? que pueden empezar a hacer así este es el helicoide y este es lo que se llama el paso y se igual a este en este caso estoy distribuiendo mejor las columnas pues existen más así con con estribos helicoidales que con estribos aislados y en este caso igual voy a colocar aquí la galleta voy a colocar aquí otra galleta qué sé yo voy a colocar aquí otra galleta voy a colocar aquí otra galleta fíjense nunca voy a hacer en la misma aquí girando así es como se calculan o como se construyen las columnas circulares alguna pregunta ingeniero buenas noches sí buenas noches una pregunta digamos que nos sobran unas 100 galletas después de terminar la construcción cuántos meses más o menos podrían ser útiles esas galletas para otra construcción te parece bien 20 años si el hormigón no se no se deteriora y mejor pero si es galleta las metes en agua no en un turril en la próxima obra que tenga las metes en un turril cuanto más agua tiene los elementos más mejor se conforma se conserva en cambio yo tengo botada quizá el sol la va a deteriorar se puede romper pero no te has problema de eso yo tengo galletas creo que de 10 años atrás y siguen ahí en un turril en depósito y cuando empiezas a hacerlo ya tengo las galletas hechas ¿está claro? sí gracias bien pasamos a otro elemento estructural que son vigas ¿qué quiere decir vigas? peraltadas significa que yo tengo la losa aquí y voy a tener mi viga aquí es una viga peraltada donde mi estivo está dentro de la losa es mi viga por consiguiente mi altura útil es desde aquí hasta aquí es el tipo de vigas peraltadas que se tiene pero de estas peraltadas hoy en día está muy común que las hagamos perder esas vigas dentro de la losa para que no se vea esto de aquí o sea estéticamente funciona muy bien porque aquí estoy obligado a hacer mi muro aquí ahí tenía que ser mi muro debajo de la viga no lo voy a hacer aquí mi muro mi loco porque tengo una sombra aquí innecesaria entonces estoy casi obligado a hacer debajo de mi viga mi muro en cambio en este de aquí yo puedo hacer mi muro donde yo quiera porque todo esto es liso todo es liso entonces aquí el gran problema de esto es el punzonamiento que la losa por punzonamiento puede entrarse dentro de la columna y obviamente va a ceder todas las losas va a caer entonces estas losas de aquí tienen que ser necesariamente para hacer esas losas nervadas en dos direcciones de tal forma que mi altura entre la losa que es una losa nervada es una losa nervada tengo plastoform 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 y aquí arriba voy a vaciar carpeta de compresión y aquí voy a colocar armadura de compresión voy a colocar un fierro otro fierro otro fierro es una malla esta que es de 6 cada 25 en ambos sentidos y esta altura de la carpeta de compresión es de 5 sentidos 5 sentidos más esto de aquí depende de que altura yo quiera mi losa o cuánto necesite de nervio estos nervios son los que van a definir si necesito mayor altura de nervio entonces voy a bajar esto de aquí voy a hacer mi nervio esta la base y voy a hacer aquí abajo es que aquí decir que estoy creciendo mi nervio este nervio que estaba aquí estoy bajando hasta aquí ¿verdad? entonces he crecido mi nervio puedo controlar entonces estas losas planas que se llaman que están perdidas en la losa verifiquen por todo lado el funcionamiento además si tengo una columna aquí y tengo otra columna aquí y tengo mi losa plana así está perdida necesariamente coloquen de diafragmas este diafragma que es puro hormigón armado está rodeando las columnas el diagrama el diafragma está aquí es eso dentro de este está la viga fíjense la viga está aquí pero mi diafragma está ensanchando el punto de apoyo de la columna agrandando esto entonces el funcionamiento ya va a venir en todo esto y no solamente en esto entonces si van a hacer esto coloquen diafragmas hagan su diafragma cálculenlos la ventaja del diafragma que es puro hormigón está alianado es que trabaja la opción al cortante y al momento a las tres ecuaciones de la estática con este diafragma que estoy colocando encima estoy agrandando el área de contacto de la columna que viene en todo justamente voy a llegar yo con mi viga y voy a portar directamente en mi y habrá aquí aquí yo necesito llegar a la columna esto es recomendable para cuando tenemos vigas planas y por último tenemos las de ajuste y de equilibrio que son ya les explicado en fundaciones estos dos ahora que pasa con estas vigas planas vamos a ver desde el punto de vista de la inercia cuando yo tengo una estoy viendo todo esto es una columna así de una viga así del altado obviamente que ha de ser más rígida que una columna así adelgada delgada con una viga así sigue siendo mejor o también puede ser una columna así y una viga así o sea mi columna le ha adelgazado pero mi losa también le ha adelgazado ¿qué pasa con este caso? lo voy a hacer como yo lo he hecho yo creo que todos ustedes lo han hecho no sé espero que lo hayan hecho por lo menos yo tenía esa niñez yo he ido haciendo castillos de naipes ¿verdad? entonces ¿qué he hecho? he colocado este 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 y colocó los naipes encima o sea colocó un naip así colocó otro naip así y colocó otro naip aquí ¿no? después le colocó otro naip aquí y le he puesto otro naip aquí encima y después si querido le colocó un naip aquí o en el medio si quieren aquí le han colocado otro naip y aquí otro naip esto se asemeja a esto no tiene inercia por ningún lado este castillo de naipes yo le soplaba de aquí y se derrubaba todito lo mismo pasa esto viene un viento de aquí y como no tiene inercia porque la inercia está aquí en el nudo como no tiene inercia se va a caer todo eso es lo peligroso de hacer vigas es decir vigas planas y columnas muy esventas no tengo ni hacer no es lo mismo fíjense vamos en una perspectiva no es lo mismo que una columna y sea así mi columna esta de aquí es este ancho de aquí quiere decir que en este lado tiene inercia pero en este lado de aquí no tiene ninguna inercia es verdad es lo que estoy mostrando aquí en cambio esta la estoy mostrando diferente y esa puede tener también así es una columna normal entonces tiene inercia en este sentido inercia en este sentido es más riesgoso jugar con esto o sea hay que hacer mayor cantidad de verificaciones para evitar que se colapse como un castillo de maipes alguna pregunta bien tenemos en las losas tenemos la losa maciza que es puro hormigón eso es lo que se construía antes y de ahí aparecieron las losas alivianadas losas nervadas losas encasetonadas etc etc y vamos a ver cada una de estas como es la losa maciza no tenemos problema porque nosotros vacía un determinado tamaño y tenemos nuestra losa maciza así es mi losa maciza que puede venir se apoya en esta viga y se apoya en esta viga y esta es maciza ok tenemos la losa alivianada aquí no confundan una vez me dijo un alumno aquí dice losa alivianada ¿cuántos pisos tiene tu edificio? seis y vas a meterlos alivianada o te quites queriendo estás jugando con fuego estás provocando al edificio que se venga abajo porque la esta es con viguetas entonces ¿qué pasa cuando viene el viento muy fuerte? no es porque choca aquí no es el viento el viento viene en sotavento y en barro viento pues puede venir por aquí puede venir por aquí a través de las ventanas entonces ¿qué pasa con esta vigueta? si esta vigueta el viento viene por aquí y esta vigueta se deforma así se acabó el recreo porque no hay ningún fierro que aguante la tracción aquí está aguantando la pura compresión de la vigueta no tiene armadura todos los elementos de viguetas prefabricadas no tiene no se los tienen si quieren lo voy a mostrar aquí esta es mi vigueta así entonces tiene un fiel un cable que viene aquí tiene dos cables que vienen aquí ¿qué quiere decir? que todas mis viguetas todas las viguetas que fabrican vienen así vienen así y tiene un cable aquí de 3.7 milímetros tiene un cable aquí de 3.7 milímetros y tiene un cable de 3.7 3.7 esta es la vieta pero son torones de 3.7 milímetros que lo único que hacen es tirar el cabo trancar aquí con el cuñas soltar los cables lentamente y cuando el cable está querido volver a su a su posición inicial se produce la compresión interna de la estructura y con esa compresión se aguanta cualquier flexión que tenga esto háganla por ustedes cuando vio ver cuando ustedes van a ver los arbañines que tienen así y tienen una sarta de ladrillos aquí nos ponen en el suelo así nos hay de lado a lado y que es lo que hacen apresionan con sus manos aquí apresionan con sus manos aquí y esto lo botan al de arriba en el camión y el camión apresiona aquí apresiona aquí y no se caen en estos ladrillos del medio porque porque son fuerzas de compresión que estamos produciendo con las manos ese es el principio del presforzado crear una compresión interna para evitar que esto se caiga no se va a caer pero estás apretando aquí estás apretando aquí estás comprimiendo todos los ladrillos obviamente que si esto fueran hielos no podría ser eso porque no tiene coexiste de rozamiento aquí tienen que ser ásperos estos para que yo pueda apretar y que no salga disparado hacia arriba en el caso del hielo entonces tiene que haber rugosidad en estas caras para que al apretarlo no se muevan y por la pura compresión tampoco se van a caer no se van a caer estos ese es el principio de las viguetas estos pero la condición es de que la resultante de estas de estas cuatro alzo tres caiga siempre dentro del núcleo central para que no provoque torsión ya saben lo que es el núcleo central lo voy a hacer en la parte rectangular tengo esto de aquí y mi núcleo central de esto es este y que dice el núcleo central dice que cualquier fuerza que se aplique dentro de ese núcleo central no produce torsión y como está haciendo con viguetas comprimidas no va a producir torsión entonces yo tengo que soltar los nervios o cables pero según vaya soltando siempre tengo que garantizar que caiga dentro del núcleo central por consiguiente esta es mi excentricidad y este es el valor de caso B por consiguiente la máxima excentricidad que podría tener es esta distancia y el caso B entonces es mi compro esforzado simplemente para conocimiento general de ustedes entonces ¿qué pasa? yo estoy cuidando de que cuando haya carga aquí no se produzca tracción en la fila inferior porque si se produce tracción en esta fila inferior se acabó el recreo se cae ahorita esta lonza por eso la he deformado hacia arriba gracias a esta excentricidad pero la deformada he creado una tracción arriba y esa es aguantada por la tracción que aguanta el hormigón y la tracción que aguanta el hormigón es menos 1.59 de la raíz de la resistencia cilíndrica digo menos porque la tracción es negativa eso yo controlo que no sobrepase este valor de aquí que no sobrepase si no sobrepase esto va a estar tranquila porque las viguetes siempre inclinarse así y para que venga la carga de aquí no pase nada puede bajar pero nunca va a pasar de la horizontal porque el rato que pasa de la horizontal se vuelve así colapsa no tiene fierro pero ahora qué pasa si viene un barlovento entra por la ventana y se empuja hacia arriba va a superar esto por conseguir toda esta bolsa se va a caer está en un edificio no hay transmisión de momentos dice que esta vigueta de aquí con la vigueta de aquí que está viniendo por este otro lado no hay transmisión de momentos son viguetes aisladas ¿no es verdad? aquí yo colocó una vigueta hasta aquí voy a ver con otro color para que vean encima de la vigueta colocó mi vigueta aquí colocó mi vigueta hacia el otro lado y colocó mi vigueta pero aquí no hay transmisión de momentos no hay pues si no hay transmisión de momentos ¿cómo yo lograría que en la viga hay acero? no hay pues entonces yo puedo hacer esto hasta cuatro pisos colocar viguetas más allá de cuatro pisos no coloque viguetas coloque losas nervadas en una o dos direcciones en estas viguetas no necesito apuntalamiento no necesito encofrao lo único que voy a colocar es una solera aquí una solera aquí a lo largo otra solera aquí y esa solera la voy a apuntar con bolilla pero esta solera me sirve solamente para el dato desgraciado solo para desgraciado 10 centros desgraciado esto son soleras de dos por cuatro que están separadas dos metros dos metros dos metros en la losa ¿esto para qué es? para que el dato del vaciado voy a acumular aquí hormigón y después voy paleando para llenar todita la carpeta de compresión pero mientras yo voy a desaparecer esto estoy creando una carga puntual maldita aquí y si no tengo esto me va se va a desgraciado hacia abajo y si se va desgraciado hacia abajo colapsó mi ligueta entonces para el momento del vaciado necesito apuntalar termino de vaciar y esta todita está aquí lleno y ha sido llenada esta mi carpeta de compresión ya ha sido aquí vaciada ok saco esto y ahora tengo esta acumulación de hormigón encima ya está carga uniformemente distribuida alguna pregunta bien o no está entendiendo lo está entendiendo muy bien cuando están haciendo en vez de losa nervada pueden hacerla en una o dos direcciones cuando ustedes están haciendo la losa nervada así este es mi dependiendo la relación de luz corta luz larga entonces yo puedo colocar en dos direcciones o en dos direcciones pero voy a colocar aquí plastofón plastofón o polipropileno que también se llama polipolistileno yo coloco aquí plastofón entonces que quiere decir que todos estos son nervios o esta es la viga principal nervio 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 y siquiera aquí está la viga principal aquí entonces hacemos un corte nosotros tenemos que encofrar esto encofrarlo así y colocar plastofón plastofón todos estos son plastofón y la separación entre plastofón y plastofón son los nervios entonces no es que colocar esto yo voy a colocar la armadura de compresión que es de 6 cada 25 en ambos sentidos y voy a vaciar 5 centímetros entonces tengo yo aquí la altura que yo quiera depende de que altura de plastofón se coloca pero voy a vaciar mi carpeta de compresión junto con mi nervio entonces la altura de la luz es de aquí a aquí en cambio en las billetas la billeta tiene 10 más 5 centímetros de la carpeta de compresión son 15 y yo tengo 6 metros sigo con 15 tengo 3 metros sigo con 15 en cambio con esto depende de que luz yo tenga de aquí para aumentar este nervio acuérdense que ahí ha de venir en algunos casos el estímulo es verdad y aquí están mis fios de los nervios pero esto yo puedo aumentarlo o disminuir con la aliviar nada no y si voy a hacer en dos direcciones que trabaja mucho mejor obviamente pues yo voy a tener aquí y voy a tener todo lo que estoy dibujando ahorita son plásticos todos todo esta es losa nervada en dos direcciones que van justamente a vigas este plástrofón puede ser más angosto no que se entera todo es plástrofón entonces ¿qué pasa si yo hago un corte ahí? pero si yo hago un corte aquí ¿qué pasa? voy a tener mi encofrado y voy a colocar este plástrofón voy a colocar este plástrofón voy a colocar este plástrofón estos plástrofón son cuadrados es de 40 por 40 40 por 40 40 por 40 entonces ¿qué quiere decir? que esto de aquí es mi carpeta de compresión que va a cubrir todo esto pero yo tengo fierros de los nervios vamos con rojo aquí voy a tener un fierro y otro fierro generalmente los nervios no necesitan más de dos fierros quien necesita un fierro el que tiene otro fierro a veces se coloca estilos a veces no se coloca estilos voy a colocar los fierros así y si es en dos direcciones también voy a colocarlos aquí y aquí es mi viga principal aquí entonces estoy dejando el plástrofón los rodeados de nervios y lo que voy a vaciar son los nervios todos estos junto con la carpeta de compresión con esto la ventaja de esto es que puedo tener un muro si quieren otro color si quieren yo puedo tener un muro así y no tengo que preocuparme de nada porque está tocando varios nervios y en cambio aquí en este nos ordenan ¿qué pasa si me toco mi muro aquí? estoy encima del plástico el plástico gracias a la carpeta de compresión y la malla 6 cada 25 es que si hay un muro aquí se va a sustituir a este nervio y a este nervio porque de eje de aquí aquí se recomienda que sea 50 centímetros entonces el plástico que sea de 40 y el ancho del nervio 10 ¿alguna pregunta? ¿todo claro? que bien no sé ¿cuánto más de lo que esto sea claro? disculpe la consulta creo que hay como tipo láminas de plaza de plaza de casa de plaza en construcciones con plaza como tipo separadores de ambientes ¿esto cómo funcionaría? incluso se aplica lo que hacen eso es lo que se llama el muro 3D y es lo siguiente aquí tienen un plazo que tiene 7 milímetros de espesor 7 centímetros 7 milímetros de espesor este es plazo de espesor así y además de esto tienen una malla electrosoldada que viene así viene así separación cada 7 centímetros viene esto así esto así aquí viene la malla esta malla de alambre de 4.2 milímetros pero viene a este lado y también viene a este otro lado lo de aquí estos son los paneles 3D que se llaman entonces cuando los cortes los pones en su sitio lo único que hacemos es cachar aquí cemento de esta cara y de la otra cara las dos caras se ponen cemento entonces el plazoform está sirviendo como aislante y este muro de aquí está funcionando como hormigón armado porque estamos con el fierro que es galvanizado y es la mezcla de cemento que es 5 por 1 como si estuvieran revocando esto pero el rato que estamos revocando esta cara y la otra cara le están formando hormigón armado obviamente que estos muros son muy resistentes pero yo no me animo a decir que son muros que soporten otra carga muy grande encima según los 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 que hacen este tipo de muros ellos me dicen los de casa pronto me dicen hasta 4 pisos hemos hecho con estos muros uno encima de otro digamos rodeándolos aquí y ellos querían implantarlo en el en la vida olímpica cuando yo construía la vida olímpica ellos dijeron podemos meter esto en los dos hoteles cada hotel en los 5 pisos yo dije no tengo ningún problema muéstreme las memorias técnicas sí que tendrían los gauchos que tenemos las las memorias técnicas del campo saben que hasta el día de hoy sigo esperando su memoria técnica porque no la tienen porque justamente mi pregunta fue ¿cómo ustedes absorben con esta malla el acelerograma del sismo y los aspectos de respuesta? ¿cómo? el viento puede absorber porque esta es una malla eléctrico soldada a 7 centímetros aquí aquí hay 7 centímetros aquí aquí hay 7 centímetros me dejó el sabor en el hormigón pero en realidad que hay una vibración el plastofón no me está solamente me está desplazando volumen no me está ayudando para nada el momento sismo ¿cómo absorbo yo en el acelerograma del sismo respecto de respuesta con esto? no tenemos todos los cálculos hasta el día de hoy sigo esperando esa memoria técnica que obviamente no la tienen pero si alguien quiere vender su charca tiene que ser para pacos es decir que se hacen edificios hasta de mil pis con esto a ver ¿cómo hago yo? yo calculo el hormigón dos anervadas dos direcciones y ahí ven los dos hoteles sin rajadores y más vía olímpica estoy hablando de la temporada ¿alguna pregunta? para esto ¿está claro para el que me preguntó? sí gracias bien hay un sistema más que se llama este de aquí losa encasetonada esta ¿qué es la losa encasetonada? vamos a aprovechar este de aquí para ver qué son losa encasetonada losa encasetonada son casetones como su nombre lo dice entonces yo voy a hacer voy a colocar aquí casetones quiere decir que voy a colocar un casetón así otro casetón así otro casetón así en vez del plastoform en vez del plastoform entonces ¿qué pasa que yo tengo aquí la base del casetón aquí y tengo la pirámide trunca aquí arriba como si lo hubiera cortado la pirámide es una pirámide entonces esto viene así viene así viene así y viene así donde esta altura está en función de lo que el nervio quiere colocar aquí porque el nervio aquí es más ancho fíjense ya no es así restrito pero ¿cuál es la ventaja de colocar el casetón el casetón tiene que ser plásticos o tiene que ser de se llama cola marina o puede ser de machimbre pero tiene que ser totalmente lisos totalmente lisos de tal manera que cuando yo saque esto el encofrado y saque esto y saque esto y saque esto me queda la losa así hueca y obviamente no voy a dedicarme a desbocar esto o sea de abajo lo vamos a ver así hueca 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 en vez de de que desboquemos todo porque tenía plástrofón yo saco este casetón lo voy a utilizar en otro lado y me queda hueco así como es un material para hormigón visto todo esto es hacer hormigón visto que si quiero lo único que voy a hacer va a ser pintar nada más no voy a rocar no voy a curar porque ahora entiende que es hormigón visto alguien me dirá y para qué se hace este 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 lo voy a explicar cuando ustedes tienen un cielo así una losa así es lo mejor que puede haber cuando existe una aglomeración de gente es lo mejor que hay porque aquí quiere decir que el eco de la voz viene así y se evoca así el eco de la voz viene aquí y se evoca aquí el eco de la voz viene aquí y se evoca aquí fíjense que ninguno se evoca donde tiene que ser en cambio si es una cosa así y hago aquí la voz se evoca el eco aquí la voz se evoca el eco aquí la voz se evoca el eco este es un se evoca el eco uniforme por consiguiente si hay unas 500 personas en un ambiente cerrado nadie se va a escuchar con nadie van a tener que hablar a gritos para poder entenderse en cambio si la voz está hecha así pueden haber dos mil personas ahí y ustedes van a poder hablar como si estuvieran en el templo no van a escuchar las charlas ajenas para eso se hace este tipo y si quieren una prueba de esto vayan al palacio de justicia aquí en la San Martín y Jordán todas las los están hechas así pero cada día debe haber por lo menos dos mil personas allá adentro y uno puede charlar tranquilamente no necesita gritar porque el eco se evoca donde con el mismo ángulo ángulo de incidencia es ángulo de reacción ángulo de incidencia es ángulo de reacción se depende con qué ángulo está viniendo pero va a estar igual en cambio en este todos han de ser así todos si alguien ha entrado a un set de grabación de música o de cualquier cosa pero de grabación van a ver que en las paredes han clavado guafleras para los que no saben qué es guafleras todos deben saber es una cosa así este es de papel mascado eso son las guafleras el maple de huevo ¿verdad? exactamente entonces tú vas a reclamar cómo te ven los huevos aquí está un huevo aquí está otro huevo esas son las guafleras ¿no es verdad? y este es de papel mascado y estas guafleras colocan en las paredes y en el techo de los sets de grabación justamente porque esto no absorbe el eco no se bote el eco lo absorbe todos los ruidos por consiguiente la grabación es nítida amor es la diferencia entre la encasetonada y la nervada estos son plastoforos estos son casetones ¿alguna pregunta más? ¿los plastoforos se quedan ahí o hay que retirarlos? ¿o no hay problema sobre eso? los plastoforos se quedan ahí aquí en este caso estos plastoforos se quedan se quedan ahí es más estos plastoforos los vas a pellizcar aquí para crear adherencia no necesitas picar nada solamente vas a picarlo con tu dedo lo vas a pellizcar lo vas a crear unos pedacitos para que el rato que tú coloques el hieso el hieso se prende ahí se chipe de ahí cuando tú coloques el hieso así en este mosquitos se va a ir agarrando el hieso y no se va a desprender entonces aquí estás haciendo un cielo raso bajo losa en cambio aquí estás haciendo un ángel tonado que no necesitas revocarlo porque es hormigón visto ¿alguna pregunta más? bien en cuanto a las escaleras depende de cómo han sido concebidas porque existen diferentes tipos de escaleras puede ser una escalera así así donde yo tengo la viga aquí y tengo la viga aquí o la misma escalera la tengo así y así y tengo la viga aquí y la viga aquí en este caso está actuando como voladizo depende del principio de calcio ustedes saben que para calcular la escalera la calcula en proyección horizontal y se la diseña como losa horizontal de inclinar entonces cuando ustedes quieren saber la altura que tiene que tener la losa suman esto más esto y dividen entre 24 y es la altura mínima que tiene que tener esa losa y eso está considerando con eso los peldantes que van a venir aquí 17 30 17 30 17 30 17 losa y aquí viene el pierro aquí viene un pierro y aquí viene otro pierro está claro los tanques de agua ya les he explicado que tiene que tener una horquilla justamente que tiene que ser en las esquinas que venga así para que se considere el empujamiento perfecto en los tanques de agua tanto en las paredes como en las los vertinas en la base sobre todo en la unión de paredes con la base esto es importantísimo porque no fugue agua por aquí que es el lugar más crítico además que vamos a hacer aquí media caña acuérdense para evitar que pase el agua fugue los murs de corte pueden ser murs de ascensores o murs de contención ¿qué significa esto? cuando yo tengo un terreno así yo tengo un terreno así obviamente que aquí va a estar mi caja de ascensores con murs de corte ¿por qué son murs de corte? porque calculan la armadura horizontal del cortante y la armadura vertical de distribución ¿qué me permite esto? mantener el espesor de los muros sin aumentarlos yo tengo de 20 pisos y este tiene 30 centímetros en el sótano en el último piso también tiene 30 centímetros la ventaja de esto es que el 70% de los efectos de sismo y viento los observa este marco rígido este es como si tuviera una una columna así vacía ¿no? y le coloco esto este es el muro más rígido e indesplazable que hay ¿por qué? porque el triángulo de la figura indesplazado a ver deforme en este triángulo no puede deforme en este triángulo no puede si yo tengo un rectángulo así un cuadrado así yo la puedo deformar ¿no? puedo volver así así en el cuadrado pero si le pongo una cosa aquí ya no se deforma el rato que meto el triángulo esto ya no se deforma ya no puede ser esto y es el principio de hacer el muro rígido indeformable indesplazable es el más rígido y esto absorbe el 70% de las cargas de sismo y viento entonces me quedan 30% por consiguiente todas las columnas exteriores todas estas de aquí me van a aguantar el doble de las columnas interiores todas las que estoy dibujando ahorita para el efecto de sismo y viento me aguantan el doble este de aquí los interiores solamente aguantan una vez no el doble así es como se distribuye las cargas en los edificios obviamente que los paquetes estructurales hacen esto ustedes no saben esto porque nunca han hecho hiperestáticas ustedes no han llevado normalmente de momentos máximos en estructuras hiperestáticas no nos han enseñado el feeling de las estructuras para saber por qué un momento es negativo en vez de ser positivo y además la magnitud de dónde sabría que este fierro por ejemplo me pide fierro de 32 milímetros no les creamos que esta central me pide eso todavía le puedo creer pero una de borde con 32 milímetros no le creo nunca de repente ahí está en el cabo pues tú eso me llama a mí la atención inmediatamente reviso meto el ratio aquí y verifico justamente cuál es la porción de ese color y por qué me salió ese fierro ahí con el ratio puedo corregir ya sea la armadura de fierro o la sección de hormigón ese es mi ratio nunca en ningún caso puede ser mayor a uno ¿está claro? y es más cuando tenemos un edificio así por ejemplo que no es simétrico por ningún lado entonces el efecto del sismo se trata que esto gire creo que por aquí he visto una de esas una de esas actitudes a ver no sé lo he visto de algún lado ¿no? pero esto va a tratar de girar de torcerse de girar va a tratar de girar así por el efecto del sismo entonces para evitar estas estructuras no simétricas justamente lo que se hace es colocar aquí muros de corte aquí en las esquinas muros de corte y con estos muros de corte yo garantizo que no se va a girar la estructura no solamente tengo esto que es la caja de sensores sino también tengo estos muros de corte que me van a ayudar hartísimo para el efecto del sismo para que no se rote y además hay otra situación más que yo tengo una columna aquí y tengo otra columna aquí como están tan cerca yo le meto una sola fundación para los dos pero en muchos casos yo prefiero colocarle un muro de corte aquí o sea una columna plana que va a servir su papel que esto alguna pregunta puede apoyarse entre columna y el muro de corte una viga por ejemplo claro es una columna plana puede bien estamos en hora donde se han pasado esto lo que es la metodología constructiva lo vamos a ver en la próxima clase para acabar lo que es el hormigón ya que el día jueves tenemos el examen para esto me han pedido los del otro grupo si por favor podemos el día jueves adelantar una hora dice que se les cruza con carreteras donde han pedido que el examen sea el día jueves a las 17 horas 0-0 o sea a las 5 de la tarde ¿algún problema con esto? pasa en la mañana entonces no se les cruzaba en la tarde pero ahora que el examen es para todos a las 6 de la tarde si se les cruza y por eso me han pedido si podemos adelantar una hora el examen de los jueves en vez de tomar las 18 0-0 tomar las 17 0-0 eso lo estoy preguntando puede ser no puede ser disculpe ingeniero si puede ser 17 0-0 acabo de decir 17 0-0 justamente acabo de decir adelantar de las 18 a las 17 es lo que se preguntando ¿cómo? estaría bien estaría bien hasta ahora porque alguien no puede alguien no puede porque se va a preguntar uno por uno y cada uno va a tardar media hora en responderme hasta que lo piense pueden estar hasta un año aquí más fácil es ¿alguien no puede darle examen el jueves a las 5 de la tarde? bien como no responden el jueves es a las 5 de la tarde del examen por favor sean un poquito colaboradores oye no quieren hablar o les pagan por palabras que se pronuncian por favor díganme si no no me da la gana si quiero mejor no pero díganme algo no díganme nos tomó de sorpresa no habíamos coordinado la fecha de examen si la fecha la han tenido desde el primer día de clases el examen siempre ha sido coordinado desde el primer día de clases el jueves 28 de octubre a las 18.00 si tú no has tenido clases no es mi culpa pero eso ha sido el primer día de clases que yo he fijado todos los exámenes entonces no me digan que no hemos coordinado no es que estoy pidiendo no estoy pidiendo cambio de fecha estoy pidiendo por el grupo de la mañana está pidiendo si pueden adelantar una hora es todo lo que tienes que responder está bien está bien gracias 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 por ver el video.